La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Así me amas, así me llamas, tuyo soy Tuyo soy Te pido que entres en mi vida Te abro la puerta de mi corazón Hoy te acepto y te recibo, mi Señor No tengo miedo de abrir mi corazón No tengo miedo, aquí estoy Señor Enséñame a amar Y a perdonar Cristino de los Santos de los Santos de los Últimos Días Hoy comienzo Pasaná La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hoy comienzo Asaná Asaná La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias por ver el video.